Perú pronostica llevar 5 marchistas a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Marilu Sandía tiene marca elegible para esta prueba y hace unos días se coronó campeona nacional de los 20 kilómetros. Con la clasificación casi asegurada, ¿qué hará en las próximas semanas y cuál será su objetivo en la próxima cita olímpica? Ratificar mi marca para los Juegos Olímpicos y también hacer la preparación afuera para llegar en buenas condiciones a Tokio. Y bueno, el objetivo es estar entre los 15 primeros del mundo, si Dios quiere, y bueno, prepararse duro para eso. Kimberly García es la otra marchista con marca elegible, pero no compitió en el último nacional para recuperarse de una lesión. Para Marilu Sandía será muy feliz competir a su lado en Tokio 2020 y espera que otra compañera clasifique para tener equipo completo de damas por primera vez en la historia olímpica. ¿Quiénes podrían sumarse? Mis compañeras de Huancayo, que son fuertes, está Evelyn o Lady Guerra o Jessica Anko, bueno, está muy complicado, bueno, el que pelea, ¿no? Tendría que, bueno, vamos a esperar y espero que se logre el equipo completo para ayudarnos en allá también y pelear por equipo también. En varones, nuestros marchistas aún buscan el cupo olímpico. Con el sistema de clasificación modificado, ahora se podrá acceder a Tokio 2020 por marca o por ranking mundial. Luis Henry Campos espera repetir su clasificación tal y como lo hizo en Río 2016. Por ello apunta al Sudamericano de Marcha, que se realizará la primera semana de marzo en Lima. El Sudamericano también es un gran reto y estar en el podio es la idea para sumar nuevamente un puntaje y estar entre los mejores en el ranking mundial. Es atacar por ambos lados para la clasificación. Tanto marca directa, si en algún momento sale, que, bueno, sería lo idóneo. Y si es que no fuera el caso, pues atacar por el otro lado, que es entrar por ranking. Para eso tengo que estar en el podio, tanto en el Sudamericano y, bueno, ahora ya es un reto que ha cumplido ya, que ha sido ser campeón nacional. Campos también se consagró campeón en los 20 kilómetros en el último nacional. Pero, ¿acaso quedó conforme con su rendimiento? No ha sido el que esperaba. Teníamos otras expectativas junto con mi entrenador, pero el principal factor ha sido la ruta, más que todo, no ha sido otra cosa. Uno que está tratando de acercarse o posicionarse en el ranking mundial, esto nos pone un paso atrás por la ruta. Si hubiésemos tenido una ruta, creo que hubiese salido una mejor performance. El sueño olímpico está cerca y por eso pide apoyo a la empresa privada para reforzar su preparación y buscar así el boleto a Tokio 2020. Y espero que alguna empresa privada de buen corazón pueda ver esta nota y se sume y me pueda apoyar, sería genial. Te me podrían llamar al número 974-03-9597 que es mi número personal o a mi correo electrónico que es luishenrycampos-1995.com Suscríbete a nuestro canal para vivir toda la emoción del deporte.